Juegan Juegan, mis niños alegres cantando y jugando están A la piedra libre, a la rueda, rueda A las esquinitas y otros a marchar A la piedra libre, a la rueda, rueda A las esquinitas y otros a marchar Uno, siete, ocho Escuela del campo, cerquita de mi ciudad Estás en el llano, bordeada de cerros Juntito a los huaicos del Canimeta Estás en el llano, bordeada de cerros Juntito a los huaicos del Canimeta Tan, tan, tan Tan, tan, tan Dedico este canto Con sabor a patria Con dulce nostalgia Escuela del lugar Dedico este canto Con sabor a patria Con dulce nostalgia Escuela del lugar Adentro Juegan, juegan, juegan Todos bien juntitos Que lindo es verlo jugar Parecen palomas Girones de nubes Que van hacia el viento En dulce ingenuidad Parecen palomas Girones de nubes Que van hacia el viento En dulce ingenuidad Uno, siete, ocho Escuela del campo, cerquita de mi ciudad Estás en el llano Estás en el llano Bordeada de cerros Juntito a los huaicos del Canimeta Estás en el llano Bordeada de cerros Juntito a los huaicos del Canimeta Tan, 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 tan Tan, tan, tan Dedico este canto Con sabor a patria Con dulce nostalgia Escuela del lugar Dedico este canto Con sabor a patria Con dulce nostalgia Escuela del lugar Un saludo a los huaicos del Canimeta